Paga los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos en el Día de la Radio Argentina. Abrimos esta edición de 30 Minutos de Noticias. Hoy se cumplen 101 años de la primera transmisión radial en la República Argentina y una de las primeras o la primera en el mundo cuando se transmitió desde la azotea del Teatro Coliseo en Buenos Aires la obra de Richard Wagner Parsifal y que estuvo a cargo de 5 muchachos estudiantes entonces a los que los diarios al otro día titularon como los locos de la azotea. Hace 101 años comenzaba la aventura de la radiodifusión en la República Argentina. Títulos que vamos a ampliar en instantes. Noche de teatro. El pasado martes se presentó en la sala de cine, teatro y del cooperativo a la obra Relaciones Perigrosas con las actuaciones de Claribel Medina y Fabián Llanola. Los protagonistas que fueron aplaudidos de pie luego de la obra hablaron con Canal 2. Homeraje en la escuela. Hoy se inauguraron las obras de refacciones y ampliaciones del aula de producción de la IPEA Nº 2 a la que le fue impuesto el nombre del profesor Carlos Barberis, recientemente fallecido. Motivos del corte. Desde el área Aine Play de la cooperativa se dieron a conocer los motivos del corte de Internet y de la señal de televisión que afectó por varias horas a un sector de la ciudad. Y vamos a comenzar esta edición con un recuerdo. El pasado martes, a los 89 años de edad, falleció la doctora Luz Flores de Canillas, quien fue docente durante muchísimo tiempo y que por supuesto también a través de la docencia pasó por varias generaciones de almofortenses y dejó una marca realmente muy grande en toda la sociedad almofortense. De esta manera la queremos recordar. Y esta es la misa de Acción de Gracia que por suerte le puse atrás porque yo no soy amiga de fotos. Pero bueno, era fundamental que se hiciera. Y acá está la primera promoción con todos los alumnos del colegio. Te cuento que acá eran todos los alumnos, aunque la gente diga este era el colegio José Manuel Estrada. Como docente, 29 años. Yo cuando digo así me parece hasta mentira que han pasado tantos años. Siento un orgullo enorme por Almafuerte. Por eso digo que para mí Almafuerte no nací en Almafuerte. Nací en Villa María, pero viene de seis meses. Entonces para mí es Almafuerte. Almafuerte puede estar orgullo... Bueno, ahí estaba la profesora Luz Flores, que fue primera promoción del Liceo José Manuel Estrada, fundadora de esta institución donde durante muchísimo tiempo dio clases y bueno, generó toda una empatía con muchísimos jóvenes que hoy ya entrados en edad la recuerdan. De esta manera va nuestro cariñoso recuerdo a una excelente vecina, una excelente persona que fue de alguna manera testigo y protagonista de la historia de nuestra ciudad. Fueron difíciles. Los primeros tiempos de José Manuel Estrada fueron muy difíciles porque claro, a lo mejor no se comprendía todavía y acá había mucho eso de que había gente con ciertas posiciones... Bien, vamos a decir que no ha habido novedades hoy con respecto a casos positivos de COVID-19 en Almafuerte, al igual que en la jornada de ayer, no se han producido casos y hablando de esto, continuará mañana la vacunación en muchos casos segundas dosis, allí en el vacunatorio instalado en Sociedad Española. Vamos ahora a otro tema, tiene que ver con la noche de teatro de primerísimo nivel que vivimos los almofortenses, incluso también algunos vecinos de la región que se llegaron hasta nuestro Cine Teatro Ideal Cooperativo, para disfrutar de la obra Relaciones Peligrosas, protagonizada por dos grandes figuras, Claribel Medina y Fabián Gianola. De pie el público aplaudió al final de esta presentación y precisamente luego de la presentación hablamos con los protagonistas. La sala hermosa, los camarines impecables, que muchas veces los actores venimos a teatros que las salas son hermosas y los camarines no se pueden pisar y no es el caso, la verdad que nos cuidaron mucho, nos trataron muy muy bien, la sala es hermosa, había muchísima gente, un placer venir a hacer teatro al Almafuerte y un placer también tener la posibilidad de hacer lo que amamos nuevamente después de tantas tristezas que vivimos el año pasado y principios de este, pero bueno, desde el 2 de enero nosotros estamos trabajando con Claribel, haciendo Relaciones Peligrosas, primero en Buenos Aires, cuatro meses, después viene la segunda ola y después de la segunda ola arrancamos a mitad de julio con gira y nos está haciendo realmente muy bien, felices de hacer gira y felices de la respuesta del público. ¿Hasta cuándo están de gira con esta obra? Todo el año y además acabamos de firmar para ir a Carlos Paz todo el verano, así que estamos muy contentos. Bien, ¿te toca dirigir? ¿Sos el director de la obra? Sí, 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 yo la encontré esta obra hace unos cuatro o cinco años, me encantó, la adapté y bueno, se le ofrecí un productor que quería trabajar conmigo y bueno, me dijo él, me dijo, ¿la podrías dirigir vos? Y dije, bueno, perfecto. Y entonces buscamos al sal de actriz y enseguida surgió Claribel, que era ideal. Y bueno, vos viste la dupla que hacemos en el escenario, además nos queremos mucho. Claribel es una estupenda compañera, una excelente actriz, talentosísima, brillante, una laburante de lujo, así que nos llevamos muy bien fuera y dentro del escenario. ¿Cómo es para vos, que comenzaste en la televisión, que todos te conocimos más en ese medio, hacer teatro ahora en esta situación, en este contexto tan especial, y lo que tiene esto de las giras, de ir a lugares recónditos de la Argentina? Mirá, yo hace 40 años que hago giras, yo hace 40 años, el 7 de octubre cumplo 40 años de profesión. Empecé a los 18, tengo 58, y yo hago giras desde hace... desde mi papá. Papá era actor, yo era acomodador, boletero, hacía el control de puerta, el bordero, eso a los 11, 15, 17 años. En los 18, cuando murió mi papá, empecé a trabajar yo en teatro, más que nada en teatro, hice teatro en el San Martín, en el Cervantes, factor de la Comedia Nacional, y después me tocó un poco más de televisión, con los años, y después apareció Los Bienvenidos en el año 92, y ahí me rotularon como un comediante, bueno, bienvenido sea, y tuve una carrera hermosa, de 40 años, haciendo miles de cosas, y bueno, este año del pasado, con la pandemia, fue duro, pero gracias a Dios volvimos con mucha alegría. Javier, muchas gracias, y el saludo final para todo Almafuerte que te recibió hoy. Para todo Almafuerte, muchísimas gracias por el cariño, por el afecto, por llenarnos el teatro esta noche, por reírse como se rieron, por el aplauso final, fue un día hermoso, y esperemos volver pronto a Almafuerte. Genial, porque cuando el público la pasa bien, no hay otra manera de pasarla a nosotros, la misión está cumplida, es mutua, el público feliz, sus carcajadas nos llenaron el alma, nosotros hicimos lo que amamos, así que de que otra manera nos podemos sentir más que felices. Para un actor, ¿qué significa esto de volver a una pseudo-normalidad? Qué sé yo, es como a todos, a todos, a todos, a todos nos ha afectado mucho esta pandemia, a todos los rubros de todo tipo, músicos, productores, prensa, actores, comerciantes, pero volver a cada uno a lo suyo y a lo que sabe hacer, creo que es agradecer, sobre todo porque estamos vivos también, fue muy dura esta pandemia, fue muy violenta, sigue siéndolo, no nos vamos a olvidar los que hemos pasado este tránsito, no creo que nadie pueda olvidar este 2020 que hemos vivido y esta continuidad del 2021, rezando y orando porque las cosas se mantengan bien y podamos sacar adelante otra vez cada uno en lo que sabe hacer, los que se dedican a los restaurantes, los restaurantes, los bares, los bares, nosotros la actuación, los cantantes, los cantantes, la música, los músicos, su música, los pintores, todo, ustedes con la prensa, por fin ya podemos hacer nota cara a cara, no tenemos que estar detrás de una cámara, ha sido muy duro, entonces volver a la normalidad es fantástico, de a poco estamos volviendo y llegaremos a todo, no sé si como antes, porque no creo que volvamos a lo de antes nunca más, pero saldremos adelante. Hace algunos años estuviste aquí en una obra con Doris del Valle, con Andréa Rincón. Estuve con Alejandra Rubio a Caloradas, una brillante obra, una hermosísima obra argentina, esa es de una escritora argentina, con la Doris del Valle querida, con Alejandra Rubio y con Andréita Rincón y esta servidora y antes de eso estuve con, éramos tan amigas con Nazarena Vélez. O sea, tercera vez. Tercera vez en Alma Fuerte Cris, que sea la tercera, no es la última. ¿No notaste el cariño que tiene la gente por ti? Sí, es hermoso y aparte sí, estuve paseando por la laguna, la verdad que la ciudad es re linda, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es muy lindo acá, es muy lindo, muy bello. Continuamos con la información, ayer por la tarde en el sector oeste de nuestra ciudad se produjo un corte en la señal de la televisión por cable y también de internet. El ingeniero Emanuel Mora de Nplay, de la cooperativa, nos explica los motivos de este corte. A las 14.20 aproximadamente tuvimos una alarma en nuestro sistema de monitoreo que nos indicaba el corte en el sector del barrio Parque y posteriormente en el sector que nosotros denominamos Nodo 9 de Julio que abarca el cuadrante de las calles Córdoba, Paraguay, Santiago del Estero y Sarmiento. Esos dos sectores fueron afectados, tanto el servicio de internet como el servicio de televisión por lo que se empezó a buscar qué posible problema podría estar. Así que convocamos a nuestras cuadridas aproximadamente a las 3 de la tarde empezamos con las mediciones en los troncales de fibra óptica y en los nodos optoeléctricos que tenemos en ese sector y encontramos aproximadamente a los 700 metros de nuestro cabezal un posible corte de la fibra. Así que nos dirigimos al lugar, encontramos la fibra dañada por una planta que había producido justamente un corte en la cubierta y en la parte interna de la fibra lo que desató la desvinculación de los dos nodos de servicio de internet y de televisión. Hablas de dos cuadrillas, ¿qué cantidad de personal trabajó y a qué hora quedó restablecido el servicio? La cantidad de personal, aproximadamente fuimos 5 personas trabajando en el sector con un externo más que dio apoyo de parte de Río Tercero y el servicio se volvió a restablecer aproximadamente a las 8 de la noche, 8 y media empezó a realizar el servicio en el sector del barrio Parque y posterior en el sector de Nueva de Julio. Hoy, al mediodía de este viernes, ¿está totalmente normalizado en ese sector o queda alguna tarea pendiente? No, el servicio está normalizado, las tareas pendientes únicamente que quedan es retensar el cable o la fibra óptica en el posteado porque lógicamente se tuvo que bajar para realizar los trabajos en el suelo porque este tipo de trabajo requiere trabajar a nivel del suelo porque se utiliza una máquina que es la fusionadora, que es la que realiza la fusión o la unión nuevamente de los cables que estaban cortados. ¿Para ese tensado de esa línea, se va a requerir un corte? No, no, simplemente se va a coordinar durante la semana con la cuadrilla normalmente en el horario normal de trabajo para realizar el trabajo. Pausa en los 30 minutos de noticias. Cuando volvamos, nos vamos a asomar a lo que ocurrió esta mañana en un emotivo acto en la IPEA número 2 de nuestra ciudad. El Rey llega a Almafuerte. En el marco de los festejos por el 109 aniversario de la fundación de nuestra ciudad la Cooperativa de Servicios Públicos presenta al Rey Pelusa un show para el recuerdo. Una noche mágica para repasar los más recordados éxitos de uno de los más grandes cantantes de Córdoba. El Rey Pelusa en Almafuerte. Sábado 11 de septiembre, 21 a 30 horas. Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entradas anticipadas en venta desde 600 pesos en oficinas de la cooperativa hasta en tres cuotas incluidas en la factura de servicios. Solo se pondrán a la venta 300 localidades. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Carlos Menichetti Repuestos, una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor. Cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes. Ofrecemos para Almafuerte y Zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o a explosión. De reconocidas marcas como The Wall, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dawen Paggio. Acercate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 471143 554582. Carlos Menichetti Repuestos. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351 155 33 0033. Zona rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Segundo bloque, desde hace años en la IPEA 210 o la Escuela Agrotécnica como todos conocemos, se elaboran verdaderas exquisiteces en cuanto a embutidos, chacinados. Y hoy precisamente se reinauguró porque se ha ampliado y se ha refaccionado esa aula de producción en la IPEA 210. Hablamos con la vicedirectora del establecimiento. En la sala de producción lo que se ha hecho es la pintura del piso con material epoxi, que es apropiado para todo lo que tenga que ver con la higiene y seguridad de la sala. Se han hecho trabajos de mampostería para poder tener una bacha también instalada. Todo producto de y con los recursos propios de la primera feria que se hizo para el Día del Padre. Con esos recursos financieros pudimos concretar esa parte. Después tenemos que seguir y lo que decíamos en el acto, que las instituciones tenemos ciertas instalaciones y lo que está muy bueno es poder seguir refuncionalizándolas. No solamente esto sirve como una cuestión pedagógica, sino también al producir, poder generar recursos económicos. Exactamente. A partir de ahora ya está programado que en septiembre, en todas las semanas, haya producción. Entonces, a través de este nuevo sistema por la pandemia, que tenemos de burbujas, entonces las dos burbujas pueden realizar la totalidad de la práctica en las instalaciones. Y también en ese acto, realizado en la mañana de hoy, le fue impuesto a esta sala de producción de la Escuela Agrotécnica el nombre del profesor Carlos Barberis, fallecido recientemente. Un merecidísimo homenaje a una persona que vivió prácticamente toda su vida en la institución. Hablamos con su esposa y también con quien le sigue luego de la jubilación de Carlos. Es un sentimiento muy especial. No te puedo decir que, qué sé yo, más que orgullo, es lo que él dejó. Para nosotros es algo especial, muy significativo, muy lindo que la escuela lo recuerde como era. Gracias a Dios quedan alumnos de la vida de él, como Hugo, como el profesor que habló, el profesor Martino, que lo conocieron, que compartieron con él y era realmente, como ellos dicen, era una persona que lo vivía con alegría, que hacía todo esto con amor porque le gustaba. Él no se hubiera ido nunca de acá. Y siempre me decía, si yo algún día me muero, vos quemame y vas a la escuela y me pones abajo un árbol. Pero yo no podía decirle al director, vengo a hacer esto acá. Pero era él que hubiera querido quedarse acá y acá morirse. Era su vida, era una cosa rara en un ser humano con un trabajo. Claro, nunca mejor ejemplo esto de haber pasado toda su vida de estudiante, después como docente, a pesar de que, a quienes lo conocemos, de que su impedimento físico no le impedía para nada estar todos los días y trabajar. Ah, no, 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 él con eso tenía que levantarse a las 5 para ver los pollos, feliz y contento. Tenía que ir a los chanchos, iba, tenía que manejar el tractor, lo hacía y se ingeniaba, pero lo hacía. Él era feliz, así era su vida. Y bueno, cuando se retiró de la escuela empezaron sus males, a irse profundizando sus males. Por merecidamente. Así es, sí, yo les agradezco mucho la escuela porque veo en el acto de ellos, de los compañeros, de los directivos, la interpretación de lo que ha sido su vida, de la interpretación de su relación humana con la escuela, ¿no? Y es cierto lo que dice Hugo, para él era una familia y para él era todo divertido, o sea, nunca había problemas con él. Por supuesto que los maestros no iban a hacer lo que ellos querían, pero Carlos tenía una forma especial, lo juntaba, iban con el mate, charlaban, entonces después él iba junto con ellos, todo lo hacían juntos. Y era una forma amena de convivir, divertida, porque siempre estaba con un chiste, como a él no le costaba, y eso se lo transmitía a los maestros, o sea, todo el mundo iba contento a trabajar. Era pícaro también porque él iba primero y se iba al último, después que se iba al último maestro. Revisaba toda la cerradura y después se iba. Hugo, en dos palabras fuiste alumno y un poco agarraste la posta de Carlos. Sí, agarré la posta de Carlos, en este momento me toca estar en este sector, hay mucha magia en este sector, él está siempre presente, hemos seguido haciendo los salamines, y por otro lado también me tocó el desafío de ser el jefe práctica. Un poco estoy recorriendo el mismo camino, a la diferencia de él que él armó una familia dentro de la institución, yo no la he armado acá, pero estoy muy feliz de hacer ese camino, ese recorrido que hizo él, alumno, maestro de práctica y jefe de práctica. Y es uno de mis mentores. Han faltado algunos en este acto que son del palo de él, de la época, que en realidad cuando yo regresé del colegio, por eso tenía tantas ganas de volver a la institución, porque realmente ellos te invitaban a eso, a trabajar, a volver a la institución. Y bueno, por eso dije que bien merecido tiene este homenaje, porque dejó todo por la escuela. Fue una persona que cuando se fue, nosotros entendimos su enojo, porque el enojo era el típico de alguien que estaba tan arraigado, que tenía tanto sentido de pertenencia. Mucha actividad deportiva para este fin de semana en Alma Fuerte, 6 horas de ciclomotores, además se estará realizando este encuentro, el 17º de autos antiguos y clásicos, además de muestra de autos a escala. Y también habrá tenis mañana en el complejo La Bomba, porque la escuela de tenis de la Biblioteca Popular Alma Fuerte, y Cajú cumple un año, y se invita a todos a compartir mañana precisamente un programa de partidos con alumnos de la escuela, que va a comenzar a las 9 y media de la mañana, y luego a las 13.30 un partido de exhibición, que estará a cargo de Tadeo Gagio Fato y de Nacho Calderón. Los invitan, por supuesto, a estar, a pasar el día, a vivir el deporte del tenis, además, por supuesto, al mediodía habrá un buffet allí, con venta de choripanes, y todo lo recaudado será para la escuela de tenis, que celebra mañana un año ya, en las canchas del complejo recreativo y educativo La Bomba. Última pausa, en los 30 minutos venimos enseguida con más información. La cooperativa presenta otro espectáculo de primer nivel, una noche de humor y folclore. El sábado 18 de septiembre se presenta el humorista sensación, Capocha Orellana. El genial imitador llega a Alma Fuerte presentando todos sus personajes. Entradas anticipadas a 500 pesos en oficinas de la cooperativa, hasta en tres cuotas, incluidas en la factura de servicios. Solo se pondrán a la venta 300 localidades. Es para nosotros, los almafuertenses, una gran alegría esta culminación de esta obra. El adoquinado y el cordón cuneta para nuestra ciudad representa algo muy trascendental. Nuestra ciudad cuenta con el 70% de las calles de tierra, con más del 50% de falta de cordón cuneta. Y esta realidad, que cuando asumimos prometimos trabajar para cambiar, hoy lo podemos constatar, es un hecho irrefrutable. Alma Fuerte. Gobierno de la Ciudad. Tramo final de los 30 minutos de hoy. Recordamos que hoy, a partir de las 20.30, se inicia un nuevo programa, producido en la ciudad de Río Tercero, conducido por Alexis Sorda. Se trata de un programa de 30 minutos de duración con videos musicales y que lleva por nombre Metele, que son pasteles, comenzará a emitirse con repeticiones los viernes a partir de las 22.30. Presentamos ahora la cotización de granos en el mercado de Rosario hoy. La soja cerró hoy en Rosario a 340 dólares la tonelada en el mercado disponible, 185 para el maíz, 225 para el trigo. El sorgo cotizó a futuros 185 dólares y el girasol 390 dólares la tonelada. Bueno, último fin de semana de agosto. Ya la semana que viene estaremos inaugurando el mes de la primavera con todo lo que ellos representan, además, el mes aniversario de Alma Fuerte. Vemos cómo estará el tiempo durante el fin de semana. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda La temperatura actual 13 grados, está parcialmente nublado. Para mañana sábado tendríamos una mínima de 8, una máxima de 25 con el cielo parcialmente nublado. Vean ustedes cómo se va a mantener el fin de semana, el domingo parcialmente nublado. 10 la mínima, 27 la máxima, 14 la mínima, 28 la máxima para el lunes, cielo despejado. Y están hablando y anticipando que el martes o el miércoles la temperatura va a trepar por encima de los 30 grados y es muy posible que llegue la esperada, por algunos, tormenta de Santa Rosa. La farmacia de turno en Almofuerte para este fin de semana va a permanecer de turno hasta mañana, a las 8 de la mañana. Farmacia Favaro de Bacondio en Pedro Semolina y Guillermo Rawson. Desde las 8 de mañana y hasta las 8 del domingo, farmacia Alberti en Alberti 313. Y desde las 8 del domingo, llegando hasta las 8 del lunes, farmacia Mengo y Aloysio en Sarmiento 29. Esto ha sido todo. Ustedes continúan durante todo el fin de semana con la programación de nuestro canal. Nos reencontramos con la información el próximo lunes a partir de las 21. Buen fin de semana. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!